Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Con Jesús de la Torre. Hola Jesús. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pues de miércoles ya, ya estamos prácticamente casi, 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 un tiro de piedra del fin de semana. Oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy Jesús? Jorge, hoy he preguntado a los argandeños, a los vecinos, por el mítico tren de Arganda, el mítico tren del pueblo el cual volverá a funcionar el próximo 6 de octubre. También he preguntado por sus horarios, su precio y en qué consistía este tren, en qué transportaba, qué va a transportar próximamente y a ver si se animan a utilizarlo y a ver qué les parece a los vecinos esta nueva propuesta de volver a poner en funcionamiento al tren de Arganda. El famoso tren de Arganda, que pita más que anda. Jesús, ¿escuchamos lo que dice un pueblo? Vamos a ello. Pues venga. El próximo 5 de octubre volverá a las andadas el tren histórico de Arganda del Rey. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué es este tren? ¿Qué historia tiene en el pueblo? El tren, pues, de toda vida, el tren de Arganda era el que transportaba viajeros y transportaba materiales y todo. Una vez que queda abierto, solo estará disponible los domingos por la mañana de 10 a 1 de mediodía. ¿Qué te parecen los horarios? A un precio de 5 euros. No sé, ahí ya no sé cómo opinar porque es más difícil, si es más tiempo, más días o cómo hacerlo. Eso ya no sé el tiempo que ir. La próxima apertura, se supone solo los domingos, ¿crees que será también por motivos turísticos? Puede ser que sea por transporte. Más que por transporte. Por transporte festivos y días domingueros, pues, muy bien también. ¿Para transporte de personas, a qué zonas te puede llevar? ¿Cómo puede ser beneficioso para transportarte? ¿A qué zonas? ¿A la poveda, por ejemplo? Pues, a la poveda. De hecho, está en la poveda. El tren de Arganda está hecho en la poveda. ¿Llega hasta aquí y cuál es la otra parte del recorrido? ¿Hasta la poveda únicamente o va más para allá? Va más para allá, un poquito más para allá, pero nada más. Personalmente, ¿te parece buena iniciativa volver a ponerlo en funcionamiento? Sí, sí, no es mala iniciativa. Siempre que haya algo para ver y sea turístico, muy bien. El próximo 6 de octubre volverá a las andadas el tren histórico de Arganda del Rey. ¿Qué te parece? Bien. ¿Quién consiste en este tren? ¿En qué consiste? Es dar un paseo a los niños, vamos, a la gente que monta en él, ¿no? Y eso, no he montado en él nunca. No sé de qué va, pero por lo que he visto, vamos, lo que he oído, es que da una vuelta así por una zona del pueblo y eso, ¿no? ¿Únicamente por el pueblo? Me parece que sí. ¿No llega hasta la poveda? Pues es que no lo sé. No te lo puedo decir. Una vez que queda abierto, solo estará disponible los domingos de 10 a 1 del mediodía. ¿Qué te parece esta apertura solo los domingos? Pues no lo sé, porque, claro, será depende de la gente que tenga y eso a lo mejor, ¿no? A ti personalmente, ¿qué te parece? ¿Le puede aportar algo al pueblo? Hombre, yo pienso que sí, ¿no? La gente que le guste montar en él y eso, ¿por qué no? ¿Por qué tiene esta historia en el pueblo el tren de Arganda? ¿Por qué es histórico aquí en el pueblo? Tampoco lo sé. No me he dedicado nunca a averiguarlo por qué es. El próximo 6 de octubre volverá a las andadas el tren histórico de Arganda del Rey. ¿Qué os parece? Muy bien. A mí me parece bien, por lo menos que se sepan las tradiciones. ¿Por qué es histórico en el pueblo el tren? Porque siempre pasaba, venía desde Morata y pasaba por aquí, ahí por Arganda con... Pero era un tren cementero. Cementero. No tenía nada que ver con el que ahora que es turista. Lo que pasa es que ahora es muy cortito, desde la pobeda hasta Rivas. El de antes, ¿para qué servía? Y el de ahora. El de antes era un tren cementero que llevaba, o no sé si llevaba cemento o el material para hacer cemento a... Lo traía desde Morata hasta Bicalba, por lo visto. Y ahora es turístico un trozo de la pobeda a Rivas. Una vez que queda abierto, será los domingos de 10 a 1 de mediodía. ¿Qué os parece este horario? Únicamente los domingos, un día a la semana. Casi es caso. Tenía que haber por lo menos algo a tarde, por el que pueda trabajar. Sábado de domingos efectivos, a lo mejor. ¿Qué puede aportar al pueblo el tren, este nuevo transporte? Hombre, aportar a aportar es turístico, o sea, tampoco es un rato de ocio por la mañana con los críos. 5 euros la entrada individual. ¿Acerca del precio o qué tal? ¿Qué os parece? Para el recorrido que es casi... casi caro. Es caro. Para el recorrido que es, son dos kilómetros y algo. Luego, para el mantenimiento y todo del tren me parece bien, porque yo sí paso por ahí con bicicleta y veo que lo están... Que están... ¿Cómo se dice? Arreglando, restaurando y tal. Sí, restaurándolo. Para la próxima apertura. Sí. O sea que... El tren, tren de Arganda, que pita más que anda, es una frase que hemos escuchado todos y que estamos un poco hasta las narices ya que escuchan la misma frase. La del tren de Arganda, que pita más que anda. Con Jesús de la Torre. Opiniones de un pueblo. Para nosotros es muy importante escucharles a ustedes. Gracias a esta sección, a la radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Gracias Jesús y hasta mañana. Adiós Jorge. Ahora, boletín informativo. Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar. Taller autorizado BMW Mini en Rivas, Bacia, Madrid. Calle Electrodo 34. Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.